Bueno, vamos entonces. Mira, sobre este debate de Santiago y Chile hacia una real descentralización, me gustaría que me respondieran por qué es bueno que esas decisiones y ese acuerdo de poder estén en las regiones. Hay gente que dice, en las regiones o en las comunidades locales, hay gente que dice que se equivocan mucho, ¿no es cierto?, y que no hay las capacidades humanas o los recursos humanos instalados en las localidades más alejadas. Sobre por qué es importante, no es importante porque es un principio per se, es importante porque hay ciertas políticas y hay ciertas acciones que mientras más cercana la toma de decisión esté a la gente, es más eficiente y al mismo tiempo responde en forma mucho más precisa a las demandas que las personas tienen. Por lo tanto, la descentralización, más que un asunto per se, de principio, es también un mecanismo efectivo para llegar más rápido y en forma más eficiente a la ansiedad de la gente. Es cierto que la velocidad con la cual los cambios han ocurrido ha sido lenta y uno esperaría mayor rapidez en ella, pero si uno ve lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, las capitales regionales han crecido en población al doble de lo que han crecido las capitales metropolitanas como Santiago del París y Concepción. Y eso solo ha ocurrido por dos factores. El primer factor, por una fuerte inversión por parte del Estado en infraestructura, en regiones, más que en Santiago en algún periodo, en el periodo particularmente de los noventas, que ha generado y habilizado actividad económica. Y segundo, que la actividad económica ha respondido a eso, generando empleos que han permitido atraer población y migraciones que antes no habían ocurrido. Los fenómenos como los de Temuco, Puerto Montt, Antofagasta, son fenómenos producidos esencialmente en los últimos 20 años y no se habían verificado antes y es una tendencia positiva y por lo tanto genera una esperanza en el mediano y largo plazo de que esta tendencia se pueda mantener. El cambio cualitativo y cuantitativo de las ciudades intermedias chilenas es una cuestión totalmente evidente. El tema es saber si esos son los síntomas y esos son los eslabones adecuados y propicios para ir entonces prospectando ese equilibrio territorial que desde luego tendría que esparcirse probablemente desde las regiones hacia otros sectores, tanto rurales como en el resto del sistema urbano que conforma estas ciudades. Y efectivamente sí, como consecuencia de ese proceso, estamos presenciando un mayor nivel de convergencia entre las propias regiones. Por los estudios que yo conozco, y probablemente siempre existe esa limitación, los estudios en los cuales uno pasa sus aproximaciones, parece ser que la aproximación entre las regiones, o sea, la disminución de la diferencia entre ellas, solamente opera en ciertas regiones que se consideran ganadoras o exitosas y que están principalmente asociadas a la mayor atractividad del sector privado, en actividades principalmente primarias, y el resto de las regiones que permanece o mantiene los mismos niveles de postergación, por decirlo de alguna manera, o de menor velocidad, que en la práctica le impide aumentar los niveles de convergencia. Eso es lo que uno desprende de los análisis que se han practicado. Ahora, eso no quiere decir que en las ciudades no se reproduzca, como decía, una estructura y una funcionalidad que es mucho más moderna, mucho más actual, pero que probablemente también tiene otros incentivos, como tiene que ver mucho el consumismo, la instalación de cadenas comerciales, la distribución de la banca, y una serie de cuestiones que obviamente están reflejando cambios cualitativos en el comportamiento económico de las ciudades, que son notables y distintos de lo que habíamos observado hasta las décadas anteriores. Sí, yo acotaría que hay algo que es cierto. Es cierto que analizar el territorio por completo uno descubre enormes desigualdades. Esto no es un proceso parejo. Claramente hay territorios, y no voy a mencionar las capitales regionales, que generalmente son las que son más ganadoras, sino también hay territorios más intermedios rurales, donde evidentemente se han percibido pérdidas de competitividad, incluso pueblos que han perdido población. Y por lo tanto, los equilibrios no han sido parejos y han sido tremendamente desiguales en algunas regiones. Voy a mencionar particularmente el caso de la región de Los Lagos, donde el crecimiento de Portomón esencialmente ha sido desmedro del crecimiento o de la potencia de algunas pequeñas ciudades, más bien del Interland de la región. Pero sí lo que recalco es que hay una tendencia que va en esa línea y que probablemente lo que hay que hacer es más bien reconocer esa tendencia y potenciarla con políticas públicas de infraestructura y con el gas, políticas de traspaso de poderes que permitan más bien acelerar estos procesos, reconociendo la vitalidad que hoy en día se está registrando en alguna de estas regiones. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, pero también es cierto que no es la única dimensión, porque fíjate que me va a dar impresión que esta discordancia o esta falta de embédenes entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global sigue siendo una falencia importante, que seguramente tiene una connotación política muy relevante, como aquí se ha dicho, pero también creo que tiene otras connotaciones de tipo social, cultural, económica, que tampoco la hemos clarificado suficientemente. Creo que a eso estaban orientados, por ejemplo, inicialmente los distritos industriales, o sea, era la movilización de gran parte de pequeñas y medianas empresas, de talleres artesanales, que se generaban en estos verdaderos enclaves, pero los cuales la participación de la maniadora local, la expertise, la artesanía, y todos jugaban un rol irrelevante para sostener, de alguna manera, esas acciones globales. Creo que en eso tenemos también déficit importante que resolver. Mira, un comentario sobre eso complementando, lo he dicho anteriormente, a ver, probablemente al tema regional le hace falta un instrumento tan claro y explícito de redistribución como, por ejemplo, ha sido el tema municipal, el tema del fondo común, que explícitamente impide que las comunas más ricas que capturan impuestos territoriales o patentes se queden con todos esos recursos y no, y al revés, las comunas más pobres no tengan ningún ingreso. Probablemente en el tema regional, si bien a través del gasto público se hace ello, a través de los fondos regionales o de los gastos que hacen los ministerios, PNR, etc., no hay una redistribución explícita. ¡Gracias!